Martina, soy un niño millonario y te he regalado este coche ¡Dios! ¡Un millonario! ¡Un millonario! ¡Mil malditos euros! ¡Qué auténtica locura, tío! ¡Yo también quiero! Y es que ahora mismo, en la puerta de casa, ¿quién está? ¡El millonario! ¡A ver qué es esto que pasa hoy! ¡Venga, va a dejar, pobres, que os espero! ¡Pobres por la cara! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque seguro que nos va a dar algo súper mega ultra tocho Porque tiene mucho dinero ¡Qué pasa, pobres! ¡Ese chaval de menos! ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ne? ¿Cómo te llamabas? Fernando Fernando es de los dos Sí, colgando, no, a ver, Fernando ¿Y esa gorrita? Está guapa, ¿no? Esa gorrita, ¿cuánto vale esa gorra? Pobre, que te la regale Eso no vale nada, esto vale nada ¡Hombre, y harta moda! ¡Harta moda, primera línea de descripción! ¿Quieres la gorra, pobre? ¡Probártela! Pues no estaría mal, ¿cuánto cuesta esta gorra? Tienes más de mil euros Mira, Martín, oh, lo, 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 lo escuché 100% O sea, real A ver, Iker, ¿a qué has venido, por favor? A conocer a Martina Vale, has venido a conocer a Martina Como ya viniste es el otro día Iker, no te quiero presentar a Martina Porque, básicamente, no quiero que se enamore de un chico por dinero Pero, a ver, harta, yo tengo muchas joyas, perlas y todo Le voy a gustar yo a Martina y no al pobre de Sergi Vale, bueno, el caso es que yo lo siento, Iker Pero yo no quiero que mi hermana de 11 años se enamore por ti Solamente por tu dinero, ¿vale? Yo lo siento muchísimo Sí, a ver, tendrás que currártelo un poco Hacerle cosillas Ir hablando con ella, claro Irte y ya está, ¿vale? Lo siento muchísimo, ¿eh? ¿Tú qué es lo que quieres? A ver, ¿qué es lo que quiero? A ver, ahhh... Mira, ahhh... Un coche ¿Tú cuántos coches tienes? Muchos Pues lleva al garaje de mi casa, ¿vale? Ahí tengo todos los coches ¿Al garaje de su casa? ¿Al garaje de su casa? O sea, nos vas a invitar a donde tu padre tiene todos sus coches millonarios Sí Vale, pues escúchame, voy a preguntarle una cosa a Martina y ahora... Ahora bajamos, ¿vale? Y ya... Si puedes prepararnos a su chofer o lo que sea para que nos lleves estaría bastante bien, ¿vale? Para sentir un poco de lujo, ¿vale? Vale, pobre, se espera aquí Vale, venga Ahora venimos Es maldita mente consciente, es maldita mente consciente de que vamos a irnos al garaje de su maldita casa, ¿vale? Creo que ese garaje debe ser como el de Cristiano Ronaldo o como el de Messi Lo debe tener miles y miles de coches, tío, guapísimo Vamos a preguntarle a Martina, ¿qué haría si de repente viniese Iker con muchísimo, pero con muchísimo, muchísimo dinero para ofrecerla? Porque yo creo que Martina, si viene Iker con todas las joyas y todas las perlas, Martina 100% le va a aceptar por el dinero Se va a fijar con eso Claro, ahí está la cosa, entonces yo no quiero educar a mi hermana para que solamente se vaya chicos con dinero porque trae muchos problemas ¡Madre mía, Martina! ¡Qué locura lo que acabo de pasar! ¡Qué absoluta, auténtica locura! Martina, yo lo único que te voy a preguntar es, ¿qué es lo que tú harías si ahora mismo viene un niño millenario con 50.000 euros en efectivo y te lo da y te dice Oye, Martina, ¿tú por este dinero saldrías conmigo? O sea, ¿serías su novia por 50.000 euros? Hombre, claro Claro que sí Claro que sí Un niño con dinerito que me compre mis caprichos, cosa que tú no haces Pero a ver, Martina, ¿yo por qué soy un buen hermano y simplemente... Bueno, un poco ratilla, es un poco ratoncito Un poco ratoncito, a ver si Martina... Mira qué guapa vas, toda esta ropa te la compro yo ¿De dónde sale esa ropa? De mi bolsillo Mentira De aquí, de aquí sale todo Ya, aquí no hay dinero, pero escúchame Real, ahora entro al 100% Que sí que saldría con el que me compre cositas Con dinerito me lo llevo al centro comercial y vamos, me compro a todas las tiendas Bueno, un coche o un avión Pues sí, un coche me encantaría, pero prefiero un Vescantero Bueno, Martina, Martina, me voy a dejar de volver a ver, a ver, a ver, a ver A mí me gustaría un coche sin techo Bueno, no pasa nada, que ya tenemos toda la respuesta Vámonos de aquí, adiós, adiós, vamos Tiradito para mí A ver, vamos a ver si está Iker, y está su chofer Hola Iker Vamos, para hacer una cochecita Yes, Iker Menudo cochecito, ¿no? Para su chofer Hola, chicos, pasad Cuidado, Nakareki, como manches algo Hola, buenos días Cuidado Hostia, chaval, todo chonado Qué chiste Qué chiste Mira, mira, mira esto Que ferva, la quinta casa Ok Vamos a ver si esto es totalmente verdad Porque yo ahora mismo estoy flipando Vale, sí, estamos grabando básicamente Y que, bueno, a ver, por temas de prometida Absolutamente todo, bueno No nos han dejado grabar lo que es la entrada De su quinta casa ¿Qué es tu máxima casa o no? No, esto no es la máxima casa Os llevaré a una mejor Pero bueno, ahora Explícanos qué es esto, por favor Aquí pone bienvenidos Y este es el garaje Esto son todos coches de tu padre o tuyos? Todos son míos porque me los regaló para mi cumpleaños A mí mi padre o no me regaló una coluna A mí como mucho me regalan una pelota de fútbol y ya está Pero bueno Vamos a ver auténticas locuras de aquí Porque ¿cuánto más o menos tienes en coches aquí? Tres o cuatro millones Tres o cuatro millones de euros, Nacar Oficialmente somos pobres La pobreza está aquí Bueno, pobres, vas a flipar con esto Pues, Nacar, vamos para adentro Porque lo que estoy viendo ya es una auténtica locura Bueno, tenemos este coche Que la verdad es que no está nada Pero que nada mal ¿Pero qué dices, pobre? Si este coche es una ruina Mira ese Vale, no me quiero ni imaginar Cuánto maldita mente puede valer este coche Pero es que fijaros solamente en las llantas Que son de... ¿De qué es esto? Eh, pues son de... De litanio o algo así, ¿no? Mirad, frenos Es más grande literalmente que mi cabeza Este fue el primer coche que me dieron en Barcelona O sea que este coche fue De los primeros coches que tuviste tú Sí Qué auténtica locura Es que simplemente quiero que os fijéis en el coche Es un maldito Porsche Súper mega, ultra guapo Esta pobreza cuesta 150.000 euros 550.000 euros Qué auténtica barbaridad Hola, qué auténtica locura de coche, chaval ¿Y esto qué era? ¿Fibra de qué? De carbono, pobre Pues, Nacar, tío, no te enteras Fibra de carbono Yo qué sé, tío Yo mi coche como mucho lleva plástico, tío Yo qué sé, guay Estoy viendo Por ahí, ¿un Lamborghini qué? Un Lamborghini, seguro Es que no te enteras, pobre Se me suena a mí de haberlo visto en algún TikTok o algo así Que es nuevo eso Pero se acaba de salir Es una auténtica barbaridad Y antes de ver absolutamente todas las locuras Que tiene justamente aquí Y elegir un coche para Martina, ¿no? Sí Porque vamos a elegir un coche para Martina Bueno, tú nos lo vas a regalar Por así decirlo Yo lo único que pido a Maximus Squad Es que reventéis el vídeo A suscripciones Que es total pero que totalmente gratis ¿Cuántos likes si quieren este vídeo? 150.000 150.000 likes Por absolutamente toda esta auténtica locura Que es totalmente gratis Ya sabéis, vlog diarios Absolutamente todos los días A las 8 y 40 horas Española Sin fallar, sin fallar Sin fallar, sin fallar Después de mi regreso a YouTube Así que vamos a seguir mirando coches Y vamos a ver ¿Qué es lo que nos enseñas, no, Iker? Sí A ver las locuras que tiene En el concesionario garaje de su casa Mira, este es un Porsche Macan GTS Y me acaba de llegar hoy Macan GTS ¿Y por qué no tiene matrícula? Porque se la he sacado Y quiero recordar Que leí por internet Que este color es un color especial Que solo fabrican Para clientes exclusivos de Porsche No estoy entendiendo nada ¿Color exclusivo? O sea, ¿de este no hay ninguno? No Creo que estoy flipando Y estoy viendo coches Muy, pero que muy, muy, muy guapos Mira el pobre, este Lamborghini Le iría genial a Martina Pero si no llega ni a los pedales Aquí Martina Mira, es que no llega Yo le ayudo Mira el pobre Mis tres selecciones de Porsche O sea, ¿estos son tus tres máquinas favoritas? Sí Buah, qué auténtica locura, eh Qué auténtica locura de coche Escúchame, a la cara A mí me flipa este, eh Porque es como está Estás como descapotado Este es el coche de mis sueños, o sea Es que mirad qué guapo, tío Está descapotado Rojo vive al máximo por dentro Aquí tiene una de rojo súper, 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 súper guapo O sea, es impresionante este cochazo Es una locura, tío Y mira por dentro, tío Es que me gusta mucho, 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 eh Por dentro Está guapísimo en rojo Es que es impresionante este coche, eh A ver, Iker Este es, yo creo que es ideal Para la Martina sin techo Sí, a ver, mola un montón, eh En plan de escapo ¿Tienes otro sin techo también? Ah, tienes otro sin techo Tienes otro sin techo Sí, lo que este lo veo un poco demasiado Como muy grande para Martina Sí, es que es demasiado grande para Martina Yo creo que esto, la verdad es que a Martina A ver, le gustaría obviamente Pero no creo que le llegue, llegue, llegue a gustar del todo Porque ya te digo yo Que el color blanco no es el color favorito de Martina Creo que Martina un día me dijo Que los coches le gustaban color gris, gris negro o algo así Sí, como que blanco... Blanco es que se ensucia muy rápido Pues mira, ahí tengo uno gris y más pequeñito Y este Es un Ferrari Pero Nacar, mira esto Este podría ser perfecto para Martina, eh ¿No es las llaves? Vale, Nacar, escúchame que tiene las malditas No toques, pobre Vale, vale, perdón, perdón, perdón Es espectacular, me parece Es guapo, eh Dios, qué auténtica barbaridad de coches O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Mira, pobre, es ir a probarlo y ahora venir Nacar, conduces tú esto Eh, me da un poco de miedo, pero si me deja las llaves, yo, si quieres, lo llevo a esta casa o... Sí, para Martina Ah, para Martina O sea, ¿le vas a arreglar este pedazo de coche a Martina? Sí Vale, y estoy ahora mismo flipando con el maldito cochazo Ay, Dios, chaval Vale, y esto, a ver, ¿cómo funciona exactamente? Qué barbaridad de coche, chaval, eso es una locura La llave se mete aquí Eh, a ver Qué guapo Qué guapo Oh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom Try and catch me when I pull up in a zoom, zoom Oh, no, please don't make that call We don't want no cars, they ain't ready for the cause Oh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom Try to catch me when I pull up in a zoom, zoom Uh, uh, driving by the shore Looking for some more And my rari going raw Oh, no, 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 pressure me Realmente quiero que veáis como suena sin acelerar, o sea, es una auténtica locura Cuando aceleré la calle es que vais a flipar ¿Verdad, Anacar? No rayas absolutamente nada, que como raya, ¿verdad? Estoy más nervioso que cuando iba al examen final de matemáticas, ¿sabes? Que como rayas, hermano, vamos, vas a endeudarte el resto de tu vida con este coche Ya lo estoy A ver cómo reacciona Martina porque va a flipar Vale, salte, que voy a descapotarlo y vamos a ver cómo suena Bueno, pero es que tengo miedo, 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 miedo A ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Hola, qué guapo, ¿no? Está guapísimo, tío Vale, aquí es un típico barri barri dan, chavales A ver, Anacar, píxale Vamos a ver ahora la reacción de Martina Suscríbete a canal, dadle un pedazo de like A ver cómo reacciona Martina porque creo que estos son los de los vídeos más épicos del canal Fijaros la auténtica locura del coche que nos acaban de regalar por la cara Bueno, vamos a casita Bueno, chicos, ya estamos por la autopista que se puede correr un poquito más Pero ya sabéis, siempre circulando con las normas de seguridad por delante Y vamos a darle un pequeño acelerón sin pasarnos de la velocidad Sobre todo porque me da bastante, pero que bastante cosita A ver, 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Qué maldita locura de coche! Vale, 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 vamos a ir frenando ya Que si no me paso de la velocidad, madre de Dios Mirad cómo suena escuchar, ¿eh? Dios, cómo sopla, la verdad Está guapísimo este coche, estoy seguro de que Martina va a flipar Bueno, pues, Maximo Squad, estamos justamente llegando a nuestra casa Que está justamente ahí, justamente con el coche ¡Oh, no, 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 no! Cómo suena, chaval Qué locura, qué locura y qué locura Pues entonces, ahora hará falta que venga Martina a reaccionar al regalo de Iker, ¿no? Sí La verdad que va a flipar Voy a decirle que baje porque Martina va a flipar con este pedazo de coche ¡Qué locura, chaval! Es que locura, Martina va a flipar A ver, pobre, antes de que venga Martina Sí, sí, que no, perdón, 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 perdón A ver si quiere subir él, si quiere subir él, si quiere subir él Esto no lo vas a tener en tu vida Bueno, pues, simplemente no lo tenga en mi vida, pero Martina, nunca digas nunca Efectivamente, Martina va a salir ahora a Iker y va a reaccionar a que le has regalado este pedazo de cochazo Quédate aquí, ¿vale? No lo muevas, ¿vale? Te quedas ahí Tío, es que es muy millonario, tiene mucho dinero, ¿cómo compró un coche? 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 No sé, bro, yo quiero tener ese coche, tío, está guapis Bueno, entonces vamos a llamar a Martina ¡Policía, policía, policía! ¡Detenida, detenida, detenida! ¡Al suelo, al suelo! ¡Fuera de la habitación! ¡Al suelo! ¡Fuera de la habitación! ¿Qué? ¡Fuera de la habitación! ¡Abajo! Martina, tiene que irse a reaccionar a una cosita ¡Vale, pero espera que me cambien! ¡Ordenes de arriba, Martina! ¡Va a ir, que me cambio y voy! Sí, pues... Que no me gustan mucho bien los pichos Eh, vale, vale, pues... Eh, pues... Delante de la policía, la verdad que... Con más flow, que buena forma Con más flow Y, chicas, pues pueden con nosotros Perfecto, perfecto ¿Pero dónde me estás llevando? A ver, Martina, tenemos una cosa bastante, bastante, bastante importante que enseñarte Y es que... Bueno, Iker, puedes hablar Hola, Martina ¿Qué? ¿Quién es? Eh, bueno, es... Es un chito No, no, no... Obviamente no, no, no es... Y bueno, ya podemos pasar con lo que es lo importante, por favor Martina, soy un niño millonario y te he regalado este coche ¡Dios! ¡Es para mí! Martina, Martina Bueno, pues aquí no me he perdido Martina, 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 que es el coche de Iker No, me lo ha regalado Algo que le tengas que decir a Martina Martina, ¿eres consciente que ahora mismo tienes un maldito coche? Si pisa el pedal me voy, eh No, no... Una... Si pisas el pedal, la verdad es que si le pisas el pedal derecho, simplemente quiero que escuches como suena ¡Dios! ¡Flipa, eh! ¡Flipa, eh! ¡Flipa, eh! ¡Flipa, eh! ¡Flipa, flipa, flipa! ¿Dónde guardamos este coche? Pues yo qué sé, lo irá a guardar algún sitio por aquí, no sé, lo voy a aparcar Exacto No, lo vas a aparcar, no, lo aparco yo, que es mi coche A ver, Martina, no puedes conducir Bueno, pues nada, Martina, bájate del coche, que Nacar va a ir a aparcarlo justamente por ahí ¿Te gusta, Martina? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué bonito! Lo preferiría morado Bueno, ¿se puede poner la pintura? ¡No! Rojo ¿Qué? ¿Y qué? Espero más sorpresitas tuyas para que un día vayamos de cita Me gusta mucho que me compres cosas Vale, pobrecito, aparcar mi coche, que le preparo la cita a Martina Bueno, pues Maximo Squad, vamos a ir justamente acabando el vídeo por aquí Porque la verdad es que creo que ha sido una ausción a locura Creo que ha sido el vídeo más locura, locura, locura Estoy flipado, Maximo Squad Muchísimas gracias, dadle un pedazo al like, suscríbanse al canal que es totalmente gratis Y como siempre digo, yo soy Marta y vive al máximo